hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de esta serie de hot wheels of road son cinco casting de los cuales vamos a saber cuáles son rápidamente el número uno de cinco vean lo que es la tarjeta es este casting es este mercedes benz unimo 1300 vean lo que es la foto de la tarjeta y vean el casting todas las llantas llenas de lodo está muy 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 padre es este el número 1 después vamos a continuar con el número 2 aquí está el número 2 vean la tarjeta 2 de 5 es este 1967 gipster comando vean igual las llantas llenas de lodo después nos vamos a ir rápidamente con este número 3 de 3 de 3 de 5 perdón y es este old 442 w 30 vean la tarjeta y vean el casting está muy muy padre después nos vamos a ir con este número 4 de 5 aquí está es este toyota la crucer y vean esta y el número 5 de 5 vean la tarjeta vean el casting es este 2015 land rover defender doble cabina llena llena de lodo y bueno vamos a continuar con la apertura de estos casting en un momento y bueno ya estamos aquí vamos a liberar rápidamente los 5 casting los pre corte para que sea más rápido aquí está el primero y aquí está el primero vean la tarjeta uno de 5 hot wheels es este mercedes benz unimo 1300 vean en un color amarillo yo lleno lleno de lodo las llantas llenas de lodo y aquí en la parte trasera aquí está la tarjeta son los cinco modelos 2021 pero acaba de salir o sea en 2022 y vean vamos a liberarlo rápidamente este es el número uno de cinco este mercedes benz unimo y vean qué hermoso viene con lo que son les digo las llantas completamente llenas de lodo y vean el que salpica a lo que es el casting al auto a este camión vean la base es en color negro los rines presionados de lodo y vean está marcado con el número 300 en las dos puertas en el cofre los cristales vienen completamente transparentes los interiores son en color negro las ventanillas vienen abiertas alcanzamos a ver ahí vean que bien se alcanza a ver muy bien ahí el volante la consola de mando los asientos sobre todo aquí vienen los dos salidas de escape viene con dos llantas de refacción y vean toda la parte trasera ahí están todos las compañías que los patrocinan ahí está el nombre del camión unimo que hermoso ven la parte de enfrente en la parte de enfrente pues traemos ahí lo que es el logotipo mercedes benz unimo los lo que son las luces antineblina están pintadas tenemos aquí el sistema este con el cable de acero viene con los dos limpiadores vean ahí se alcanza a ver los dos limpiadores muy bonito en color amarillo muy padre la verdad que esta serie off road está muy muy padre de hot wheels y sobre todo con este tipo de casting 5 camionetas 4 camionetas un auto y bueno vamos a dejarlo por aquí ahora nos vamos ahí con el número 2 de 5 es este 67 gipster comando en color rojo vean aquí está la tarjeta 2 de 5 vean y aquí está el casting vamos a liberarlo estoy también mostrando como abrir los casting y bueno aquí está este casting en color rojo un color rojo metálico muy muy bonito este gipster comando y vean las llantas de igual forma llenas de lodo la base es en color negro vean ahí todo lo que es los cristales completamente transparentes al interior en color beige alcanzamos a ver todo asientos volante la consola de mando vean qué hermoso casting viene con unas líneas en color negro y sobre todo salpicado de lodo en la parte de arriba viene con un quemacocos grandísimo que podemos ver al interior de igual forma y vean viene con los limpiadores también trae los limpiadores vean en la parte de enfrente toda la decoración de igual forma trae el sistema este del cable de acero los faros las luces antineblina vean lo que es la parte de enfrente lo que es la parrilla muy muy bonito vean el cofre con unas líneas en color negro más bien un rectángulo negro unas líneas en color negro y viene la marca good year ahí está vean qué hermoso casting se me parece que tenemos por ahí otro casting de la serie que salió en otra serie y bueno aquí está verla trae una moto en la parte trasera en beige color beige y yo leo yo para mí quitaría está como que cortaría de este lado estaría esta moto y quedaría el casting bien como lo ven así sin la moto en la parte trasera para mí me gustaría mucho más en la parte trasera vean lo que es el relieve este trae los dos espejos laterales cosa que el primero no trae este si trae los espejos laterales ya vieron en las luces otras luces arriba en la parte de arriba está muy muy bonito está muy bonito la zona de carga de la zona de carga de igual forma la mitad de ese en color beige muy muy bonito vamos a dejarlo por aquí ahora nos vamos a ir con el número 3 de 5 vean lo que es este casting es old 442 w 30 vamos a liberarlo aquí está y el casting aquí lo tenemos unas llantas enormes llenas de lodo y vean cómo llena de lodo a todo el casting muy muy bien la verdad que hot wheels en esta parte de salpicar el lodo dentro del casting les quedó muy muy padre me gustó mucho la base es cromada y vean lo que es el casting el casting viene en diferentes colores tonalidades pareciera que es un auto que lo están reconstruyendo que están tomando partes de diferentes autos de diferentes para formar uno solo es lo que da la idea azul negro rojo o amarillo amarillo y luego blanco aquí entonces da la idea de eso de que es un auto formado por varias piezas de otros autos y bueno los interiores son en color negro vean los espejos los vidrios perdón los vidrios vienen un poco azulados la ventanilla del copiloto y piloto vienen completamente abajo vean aquí está lo que es el relieve de para abrir la puerta el logotipo de lo que es hot wheels las aquí viene en la parte de atrás de igual forma las indicaciones de las luces de emergencia en la parte de enfrente podemos ver aquí vean lo que es todo el relieve de lo que son los faros lo que es la parrilla vean el cofre en el cofre está grandísimo el cofre vamos a girarlo la parte trasera todo lo que es el bumper trasero y el bumper delantero son cromados estamos muy bonito aquí a este sí le hizo falta toda la tampografía no trae tampografía ni adelante ni atrás estamos muy muy bonito la verdad que vale la pena aquí lo tenemos vamos a ver si se queda aquí y vámonos por el número 4 de 5 vean este casting este toyota land crucer en color verde un verde militar la verdad del verde un poquito más pero en la parte del techo está increíble señores está pesadísimo señores está súper pesado la base es en color negro las llantas vienen de igual forma completamente enlodadas en color verde son dos tipos de verde pero es un verde militar la verdad el verde un poquito más teno en la parte del techo está increíble señores creo que de este casting el mejor ha sido hasta ahorita este viene con los dos espejos laterales viene con los cristales completamente transparentes ahí se alcanza a ver el volante lo trae en la mano del lado derecho perdón viene los interés son en color negro se alcanza a ver ahí el volante lo que es la consola de mando los asientos vean los asientos ahí se alcanzan a ver está grandísimo y está muy pesado vean la zona de carga está buenísimo este casting en la parte de enfrente toyota todo lo que es la tampografía presente los faros las luces de emergencia las luces de antineblina y se alcanzan a ver de igual forma trae el sistema este el cable de acero y vean el cofre señores vean qué hermoso casting vean todo el relieve que trae en las puertas la manija para abrir la puerta la parte de atrás era la parte de carga de igual forma está padrísimo dan la parte de atrás toyota los lo que son los las calaveras las luces de reversa los stop y las luces de emergencia ahí se alcanza a ver y vean está pesadísimo y está súper pesado este casi hijo le está buenísimo me gustó bastante este yo creo que es uno de hasta ahorita de los cuatro el que más también me ha gustado sobre todo toda la tampografía presente y ahora nos vamos con el número 5 de 5 vean esa es la tarjeta y vean aquí está 2015 land rover defender doble cabina qué hermoso casting vamos a sacarlo aquí lo tengo este 2015 land rover y guau viene en un color negro mate señores todos los interiores son en café las llantas vienen enlodadas toda la no sé esta parte para evitar que el lodo se me se suba las rodaderas vienen en color café mostrando que pues están enlodadas la base es en color un poquito negro vean todo el casting vean todo el relieve señores está increíble viene con los cristales completamente transparentes vean al interior se alcanza a ver efectivamente todos los asientos del volante la consola de mando a la palanca de velocidades está padrísimo viene con el snorkel aquí en la parte de arriba este casting está perfecto señores y vean la parte de atrás viene lo que es el relieve del tapón de gasolina las rodaderas vean las rodaderas hasta padrísimo vean la parte de enfrente pues solamente trae lo que es la tampografía en los grandes faros de en medio los laterales no viene con tampografía pero bueno eso ya sabemos que pues no podemos pedir mucho por el precio que pagamos realmente nos podemos poner muy 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 exigentes pero el trabajo que hace hot wheels la verdad que me sorprende y vean que todo ese relieve que trae marcado vean el cofre tiene con unas líneas en color blanco tenue vean está padrísimo señores ahí alcanzamos a ver muy bien el volante guau 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 vean la zona de carga guau está padrísimo en la parte trasera todo lo que es la tampografía los stop las luces de reversa y lo que es el este las luces de emergencia vean qué hermoso ahí viene me imagino que es el logotipo vamos a ver qué dice defender land rover defender ya vieron está increíble señores este también se lleva las palmas señores para mí para mí para mí señores los mejores casting de esta serie para mí son estos dos estos dos se llevan la serie este este está hiper pesado está súper pesado la verdad que está muy muy bonito ustedes que piensan cuál les gustó más están padrísimos señores y bueno pues aquí se los dejo vamos a dejar aquí a ver si se quieren acomodar aquí estos para la foto vamos a dejarlo ahí vamos a ponerles algo aquí atrás para que ahí está y bueno pues señores aquí se los dejo muchas gracias cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.